A poco de concluir la cita en Brasil, Rusia no pierde tiempo y en la sede actual muestra algo de lo que ofrecerá en el siguiente mundial. Por ahí en una parte de Rusia 2018, donde gente puede conocer un poco de fútbol, jugar unos juegos, un poco conocer también de Rusia. Aunque muchos pensarían que en Moscú y demás ciudades rusas el entorno es frío, los anfitriones de 2018 quieren mostrar una cara diferente. En Rusia no habrá frío, porque no es en invierno, es en verano, así que la temperatura es como en Río de Janeiro durante estos meses. La casa rusa en Río de Janeiro es la oportunidad de acercarse a la cultura, las costumbres, el fútbol de la próxima sede mundialista, donde ya hay trabajos tanto en estadios como en transporte para quienes piensan viajar. Un sitio donde pueden beber vodka verdadera rusa, muy buena, escuchar música rusa, bailar. Rusia 2018 se prepara para recibir la máxima cita del balompié y por eso cuatro años antes busca seducir a los amantes del balón que piensan estar en su mundial.